3 empanadas 11 y 39, 15 y 2 la temperatura de estas 3 empanadas el segmento informativo más importante en la radiofonia mundial John Fernández se mete una banana en el... se mete los huevos, me vuelvo loco tenemos al señor Clemente Cancela feliz, no sabemos por qué pero es la primera vez que nos vemos sonreír desde febrero el señor John Fernández la mejor visa del FM el señor Julián en el control la pesada herencia de la radiofonia argentina Sebastián Medani y Guillo García con tanta antigüedad que no los puede rechar un hombre que come el pancho de rodillas el señor Lucas Favro en la producción de la increíblemente tibia como el agua que trae al estudio la señorita Ayerente Cancela ni vino, no sé qué pasa ni vino empezamos con una noticia internacional los ejemplares no logran salir debido a la falta de hidro en el Ártico con motivo del calentamiento global Alaska quiero desmentir esto porque los medios engañan los medios tergiversan y los medios te quieren hacer creer algo que no es Alaska hay 35.000 morsas atrapadas en la playa 34.999 porque yo estoy acá entonces metí un chiste mío entonces puedo hacer chistes de todo el mundo gracias Navarrete si entro bailando prometo caminar disfrazado de mujer tres cuadras por Florida tres cuadras Navarrete tenés que ir de rodillas a la Florida así estaba bailando no disfrazado de mujer Marcela Feudal le podría convertirse en madre soltera porque el tema no es la archera el tema es la vergüenza después claro iba un día exterminator y otro lo entendiste después ay Dios mío iba un día exterminator y otro día es el pastor Jiménez dijo Branca Télica es pelotudo todos los días no, no, no no, no no viejo no, no, no no estoy de acuerdo los medios de Paula Chávez a dos días de casarse un día de casarse con Pedro Alfonso una joda que llegó demasiado lejos hasta tres empanadas pregúntale lo que quieras mandá tu foto tres empanadas disfrutá de tres empanadas antes de comenzar con Zapping en América a la conductora se le cayó un posible compañero no, aquí a Adriana Canoza se le están cayendo los compañeros para empezar su programa en América ¿a dónde? el primero que se cayó fue Jay Mamon ¿eh? sí se cayó Jay Mamon así que bueno nada qué sé yo la parándula es así se descubrió el misterio del cuello ortopédico de Domán y ¿saben qué? nos chupa un huevo bien, vamos todavía ¿de qué de Ciudadela? 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 un detallado de Arwaldo Puliese con Alberto Morán ¿qué bueno? Alberto Puliese Morán ¿sabes? mi número termina en 641 ¡qué linda! termina en 69 que número visión mi número de documento es 641 no tiene ni millones ni miles nada el recuerdo de Messi un beso grande vamos, tres empanadas hoy ¿qué cosa? ¿está parada? pará un poco dame, dame tiempo acordate que vuelve santiado sí, tenemos todo se denuncia que en los ocho escalones contestó bien y lo hicieron perder igual no me digas que bueno, la tele es así hermano el chabón mirá la justicia con esto no, por favor lo van a llevar a declarar a Sopovic a Comodoro Pico en la escalera que hay están en pedo no se ría no se ría el cambio de Nazarena Vélez se la vio bailando feliz en la televisión se ve que la pasta finalmente ¡basta! ¡basta calorí! canelones y ricota la visita sorpresa de Verón Ojeda a Maradona en Dubái le cayó con el nene él la mandó a un hotel mañana se casan ¿no? viste que es así la noticia de Maradona hashtag tres empanadas un nuevo ex para Escudero Lucas Velasco fue lindo mientras duró qué poco le duran los novios a Escudero viejo debe ser difícil ¿no? vas con un conejo y a la mañana siguiente te lo almorzas la campaña de Lucía Celasco la nieta de Susana Jiménez contra el bullying muy bueno fue una marca de ropa contra toda Lucía Celasco para hacer una campaña contra el bullying y no a un pibe al que le hagan bullying ¿no? es espectacular igual que está haciendo trompita en la foto ¿viste? está haciendo trompita sí, sí, sí quiero pedir por favor silencio quiero pedir silencio quiero pedir música del mundo del espectáculo no quiero música del mundo del espectáculo Martín Fierro la concha no, no porque hoy a la mañana pasó una cosa muy importante ¿qué pasó? un año después hoy a la mañana hubo un antes y un después me siento Juan Carlos Siacaluga es el nombre si, Siacaluga o Carlos Solo un beso grande a Cacho Rubio a toda la gente linda de Aptra y a la Roca Bulba sí ¿qué? Roca Bulba es un lindo nombre si si te gustó bien este es igual porque hoy a la mañana nació una estrella hoy a la mañana mientras estaba pasando esto sí un hombre que de verdad es multitasking el señor Joe Fernández hola estaba al aire en desayuno americano actuando en la sitcom en One Pass sí señor bueno, sitcom dejate de que que te pasa en la sitcom papá si decimos que Pamela David es una conductora One Pass es una sitcom bien perfecto entonces el señor Joe Fernández tenemos un poco de su actuación ¿verdad? un nuevo novio viudo ¿qué es el viudo señorita? Raveli tratemos de no molestar tanto no, no, pero esperen esperen, esperen porque a mí la psicóloga me recomendó volver a hablar con la gente relacionarme de nuevo yo estuve muy mal estuve dos años encerrado comía pan con manteca no me afeitaba no salía ay no está muy mal y el fantasma de de Margarita estoy quebrado igual me hace muy bien volver a abrazar a una mujer la señora Margarita ¿usted le comía contraseña a su celular? ¿qué es una cosa? ¿contraseña a su celular? yo quiero decir a este momento van al bar se piden café tostado lo que quieran todo en mi cuenta que acá con Margarita tenemos muchas cosas de que hablar ¿cómo mi amor? que me llamo María y que me podías ir soltando un poquito gracias yo sabía que me iba a estar una segunda oportunidad para yo quiero decir algo no me pidió esto como idea crónica fallas de origen María era María Freyte ¿no? María era María Freyte alter y conductora alter y conductora bueno yo Fernández actor y conductora para fallas de origen no me incluye a mí no 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 vía coaxil vos sos vía coaxil o llegaste 10 segundos tarde bien y volvemos a la continuidad informativa este programa impresionante DJ Memo fue sometido a pericias psicológicas en una causa por abuso sexual parece que tiene una causa por abuso sexual me vengo a entrar ahora la semana que viene le hacen una audiometría espera mire la causa ya sé ¿va a hacer su programa? DJ Memo claro ¿te está grabando su nuevo programa? ¿la viola en concierto? ¡Bien! 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 Música étnica porque comenzamos con un largo derrotero digno de National Geographic ¡No! tremendo si cree que va a ir a ver a su pareja en el avión es cuestión de gestión me lo hubiese dicho y lo agregaba al presupuesto disparó el gobernador Vasilev Ivanov se llama gobernador de Chaco el Tano entonces Ivanov el gobernador de Chaco acusó a Capitanich de usar el avión provincial para visitar a su novia Chaco Muz discutió en la calle sacó un arma chocó contra un patrullero y murió se masturbó el sujeto fue detenido en la estación Bulnes de la Iñade luego de que ensuciara con semen a la mujer de 25 años que viajaba parada delante de él bueno, también la provocó ¡Ay, Dios mío! se masturbó y eyaculó en el Sub-Tv ¿Por qué estás África? ¡Vame a hablar y te! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vame a hablar y te! ¡Vame a hablar y te! ¿Lo decidieron después de que eyaculó? ¿O sea, cuánto? ¿Tuvo cinco minutos haciéndose una japa? Hay que verlo hay que verlo Julián Díazson dos bombeadas y ya está Hay que ver que está una rancón La parte después de su último venida Claro, a lo mejor se arrancó en congreso ya tenía en Bulnes ya estaba La ciudad de Alberti perdió su tranquilidad habitual en las últimas horas a raíz de la aparición de un payaso que asusta a los niños en las plazas de esa localidad bonaerense Si bien solo se habla de que el personaje tiene como fin atemorizar a los pobladores hay quienes denunciaron que el payaso asustador actúa con un objeto punzante en la mano Un payaso aterroriza a niños y vecinos en un pueblo del interior Ya tenemos un payaso en el verano Ya tenemos un payaso en el verano y nos pone contentos porque a las tres horas de esa noticia los habitantes de la localidad bonaerense están en pánico y decidieron tomar cartas en el asunto Anoche un importante operativo policial en busca del extraño agresor vecinos de Alberti se arman con palos contra el payaso asustador El lunes tenemos muertos De hoy Y pido por favor ahora la otra música que decíamos ¿Se acuerda? De otro país Hay que disfrutar un ciego de payaso y mandarlo a la plaza Se trataba la destitución de la presidenta del cuerpo del cuerpo del Consejo Deliberante que finalmente abandonará su cargo Hubo golpes entre referentes de la UCR y de Acción Mar Platense A las piñas en plena sesión escándalo en el Consejo Deliberante de Mar del Plata no es África es extraña y volvemos a la continuidad informática en el Consejo Deliberante de Acción Mar Platense de Acción Mar Platense de Acción Mar Platense En borrón en la colita el chiquito en la colita va a estar salida Hace calor la única rara que uno puede ver en la parte de adelante no pudimos terminarlo ¿De qué? De un local no, nada nada grave ¿Quién es la mujer que encarga a Fantino? No sabemos la verdad que no sabemos la pelea entre Amalia Granata y Luciana Salazar por Martín Redrado esto es casi África casi África parece que hay una guerra muy grande porque parece que Luciana Salazar y Redrado no estarían pasando por un buen momento y Amalia Granata se lo habría pistoleado o se lo habría querido pistoleado y salió a meter un poco de cizaña Amalia Granata ahora que es una estupenda comunicadora se cortó el pelo y batea dijo dispara Amalia Granata dispara Luciana Salazar es muy frívola para Redrado dice Amalia Granata que en todos los medios por tirar la goma a Roby Williams bueno hola buen día hola ¿cómo les va? quiero saber cómo se puede hacer desde Bellavista llegar a la salada porque vehículo no tengo y no sé cómo llegar es más importante es como muy lejos señora no sé si querés pasar por el radio que te llamamos en pija imbécil porque si no pregunta pregúntele a un vecino que agarre una filca señora no es tan cómica mirá el hipnótico y sensual baile totalmente en bolas de ayer en paleo no quieres perdón no ¿cómo se filtró? se preguntan y es obvio cómo se filtró la verdad que ayer en paleo en bolas es un paquete de yerba no sé si la vieron pero está bastante mal tensión en vivo entre dos panelistas de intrusos a veces se pelearon Adrián Payares y Nazarena Nobile el hambre y las ganas de comer se pelearon al aire en intrusos regaló el patiador nato cola de barbieri ¿está embarazada? no no importa ¿no? la embarazada está gorda una de dos una de las doce porque es el muñeco de Michelin Jorge Regal no viajará a la audiencia con el Papa no viaja Jorge así que el Papa está diciendo bueno no sé qué vamos a hacer con esto me pone mal me pone preocupado y bueno no vamos a hacer ningún chiste Jessica Sirio todavía no se casó y ya se sacó la ropa esto es raro porque en general cuando se casan se visten ¿viste? que es como la progresión se embola se embola se embola se embola me caso y me estoy vestida ¿vos estabas? ¿te habías sido Miami cuando hablamos de la ¿inzahorral de la pileta? no hablamos de la invitación claro el mismo día de la Greenfield ¡Ay, madre fucka! sí, el mismo día de la Greenfield ¡está burla! es la única cosa que tú enzahorral le decís que no vaya a la Greenfield haciéndola casar ese mismo día no, es al revés puedo pedir música triste puedo pedir música triste ¿daño, qué pasó? puedo pedir música triste puedo pedir música triste no, no, no hashtag 3 empanadas hace 5 minutos no llegan mensajes nada, sí llegaron muchos sos una persona muy querida ¿no llegan mensajes? nada, sí llegan Fran Mariano no, ¿quién es Fran Mariano? sí el fan de Graciel Alfano no contó que está atravesando un momento de absoluta depresión que se acrecentó con la pérdida de su mamá y de 90% de su masa corporal intentó suicidarse el peor momento en la vida del fan de Graciel Alfano pensábamos que era antes de entrar a la tele el peor momento pero no, parece que el peor momento es ahora ¿se sacó una foto haciendo pucherito con un pug? no no es un pug es un buldo francés viejo de pasta perro cheto ¿y el animal que es? el animal es el fan de Graciel Alfano ah, está bien, perfecto vamos a volver un segundo de información tenemos algo tenemos algo Santi para más tarde en un ratito nada más te vamos a contar todo lo que tiene que ver con el culo de Sebastián Verani en un ratito nada más todo lo que a vos interesa lo vamos a tener acá pero antes pero si antes si tu chiquito no se corre bien la piel del prepucio tenemos una tijera tenemos tijerita prepucial tijerita prepucial aquí lo vamos a estar regalando en vivo y en directo en tres empanadas manajas a tres empanadas tijerita prepucial en un ratito nada más aquí ahora volvemos a tres empanadas gracias a ti ante última noticia una familia de Godoy Cruz dejó todo para vivir en Michigan en Estados Unidos en donde se desempeñan como plomeros bajo un nombre muy particular vemos el camión que dice hablamos español dice sewer and drain experts en plomería 313-678 no 687 perdón cómo va a ser 678 en Estados Unidos 6905 trazamos el chivo ya que estamos buena onda el negocio se llama Mr. Poronga el plomero mendocino que limpia cañerías te amo Mr. Poronga te amo pido silencio ¿por qué tarda tanto el silencio? cuando pido silencio pido silencio no hay razón no hay razón mala creo que es hora de pedir un bálsamo buen día quiero pedirles un favor el programa está buenísimo es solo un bálsamo no dejen de pasar color esperanza no podemos permitir que nos quiten esa esperanza así que pasen ese tema que es tan lindo buen fin de semana y lo sigo escuchando un besito chao chao que hay en tus ojos con solo mirar canta Lucas Favro si estás cansado de andar y de andar guillo se pone un gorro con rastas ando siempre en un lugar con un pancho arrodillado esta noche comenzaron a circular fuertes rumores se pueden callar por favor esta noche esta noche por anoche por anoche por anoche por anoche antenoche que se yo no arroche esta noche comenzaron a situar fuertes rumores de embarazo no no según cuenta Laura Uffal en su huevo ah entonces debe ser data posta Karina Tononi tal vez su verdadero nombre estaría en la dulce espera de su quinto hijo la mujer que acusa 37 y ya tienen 4 no tiene 4 hijos dos de los cuales viven con su padre estamos hablando de una mujer que acusa 37 la verdad que es un milagro porque no tiene 37 esta mujer está más seca con balde de arena pero sin embargo esta noche comenzaron a circular fuertes rumores de embarazo para Karinara la novia de Andrés Nara papá de Wanda y Zagra dos cosas nada más la primera esta cruza va a salir como el horde porque la madre de Wanda era una linda piba esta es un horde si juntamos si juntamos a Andrés con esta sabés lo que es segundo consejo viene pegado la primer lechigada ahogarla en un maldecito las primeras 10 crías Calo tenemos un regalo para vos en serio si la tenes ah esto es espectacular porque esto se generó mientras Calo estaba en Miami hay tiroteo tiene los tiros de verdad la silla el viejo cusar alma en la vida jajaja me quedo conmigo me quedo conmigo me quedo con cusar 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 así es lo que es el panazo vivo eh como la bici después se encanguilar cusar 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 ¿quién hizo esto? vos sabés que mientras estaba en Miami le dieron un programa de radio oigo cucharida en una universidad corta la bolsa mira que bueno no el hombre que nunca llegó por medio tradicional que llegó por esto está bueno cusar cusar ya está ¿no? ¿terminó? yo estoy yo estoy estoy muy cansado estoy gozado fue casi media hora